Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que juntos hagamos la siguiente oración a la Virgen de Guadalupe por los hijos con vicios. Así es que vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Madre, Virgen María, aquí estoy delante de ti con el corazón completamente lleno de esperanza para pedirte por favor que cuides de mis hijos e hijas porque tienen vicios, porque necesitan cambiar, porque necesitan darse cuenta de que viven en el error. Por eso, oh Santísima Virgen María, te lo pido con todo mi corazón. Ayuda a mis hijos para que puedan reponerse. Ayuda a mis hijos para que puedan cambiar. Asimismo aprovecho para darte las gracias por el don de la maternidad, el don de la paternidad. Qué bonito se siente Santísima Madre, que Dios nuestro Señor nos haya permitido tener una familia. Eso es gran motivo de júbilo y de inmenso consuelo. Por eso te agradezco con todo mi corazón y te suplico que me concedas todas las gracias para poder estar contento, lleno de alegría y con mucha esperanza. Y que a pesar de los problemas que esta familia pueda tener, que a pesar de las situaciones difíciles, no nos desesperemos, sino que antes bien sepamos confiar en Dios, sepamos descubrir que cosas maravillosas nos van a suceder y que nada está perdido porque con tu intercesión ayudarás a mis hijos. Y eso es motivo de gran consuelo y de enorme júbilo. Oh Santísima Madre, oh Virgen María, por favor, no me dejes solo, sobre todo en estos momentos. Tú sabes todo lo que he llorado a causa de este hijo mío, de esta hija mía, que tiene vicios. Por eso te suplico, concédeme muchísima fortaleza espiritual para que no me desanime y sepa confiar siempre en que lo mejor está por venir y en que la conversión llegará a esta casa. Cuando mi hijo, mi hija, era pequeño, yo podía cuidarle, podía guiarle y acompañarle para que alcanzara cosas maravillosas. Pero ahora que ha crecido, es diferente. Ya no influyo tanto en él, ya no influyo tanto en ella, sino que cada vez más debo de hacer oración para que tú, Virgen de Guadalupe, me lo cuides a donde quiera que vaya y de esa manera se encuentre muy bien. Oh Santísima Madre, me da muchísimo miedo que este hijo mío, esta hija mía, se pierda para siempre en esos malos vicios y en esas malas amistades que no le convienen, sino que antes bien le causan dolor, tristeza, sufrimiento y mucha desesperación. Sobre todo te pido, Virgen de Guadalupe, que le supliques al Espíritu Santo que venga sobre estos hijos míos que tienen problemas para que ilumine su mente y su corazón, de tal manera que pueda darse cuenta en la trampa que está cayendo y de esa manera pueda alcanzar la conversión. Oh Santísima Madre, tú sabes que yo he hablado con mis hijos de una y muchas maneras, pero lamentablemente parece que ellos están cerrados a mis opiniones, están cerrados a lo que yo les pueda decir. Por eso te pido, Virgen María, ayúdame, te lo suplico, y que el Espíritu Santo les abra el entendimiento para que se den cuenta que el camino que están tomando no es el correcto y que consecuencias muy grandes les van a suceder. De la misma manera te pido que puedan sentir el amor del cielo en el fondo de sus corazones, porque me han dicho que las personas que tienen vicios y que han caído en estos problemas, en el fondo de su alma, no se sienten amados, no se sienten queridos. Por eso te pido, oh Virgen María, ayuda por favor a mis hijos y que se sientan muy amados y muy queridos, muy comprendidos por esta su familia y muy amados sobre todo, para que no tengan que estar mendigando amores con amigos falsos, con personas que les engañen, con personas sin escrúpulos. Oh Santísima Madre, Virgen de Guadalupe, que mis hijos e hijas con esos vicios puedan sentir el amor del cielo. De la misma manera te pido que así como cuidaste del niñito Jesús para que se rodeara de personas buenas, de personas amables, de personas que le ayudaran a llegar al cielo y a portarse bien, te pido que me ayudes con mis hijos para que ellos también se preocupen de rodearse de personas fantásticas, de personas buenas, de amigos inocentes, de personas que les motiven a salir de los vicios, a trabajar, a estudiar, a hacer cosas que les sean de provecho. Y te pido que alejes a todos esos falsos amigos que no buscan el bien de los demás, sino que al contrario, solamente les maltratan, solamente les llevan por el camino incorrecto, confunden su mente y hacen que cometan errores. Oh Santísima Madre, cuida a los amigos de mis hijos, por favor, para que sean buenos, te los suplico con todo mi corazón. Y te pido también que les regales muchísima salud, de tal manera que esos vicios no deterioren sus cuerpos, de tal manera que nada les afecte la salud, sino que siempre y en todo momento se mantengan saludables y muy ecuánimes, y de esa manera puedan seguir adelante en paz y tranquilidad. Oh Santísima Madre, oh Virgen María, ayuda por favor a mis hijos para que no se enfermen, y es que lo terrible de los vicios es que tienen consecuencias. No me gustaría que mis hijos vivieran las consecuencias de los vicios, por eso te pido que les regales muchísima salud física, para que cuando alcancen la conversión no tengan consecuencias. Asimismo te pido que les regales mucha salud espiritual, para que puedan sentirse a gusto, contentos y rodeados siempre de su familia, y rodeados siempre de buenos pensamientos, de buenas intenciones. Oh Santísima Madre, quita de mis hijos, todo aquello que no les ayude en el fondo de su alma, quita de mis hijos esos pensamientos que no son buenos, esas actitudes que no les edifican, dales mucha salud espiritual para que estén contentos, alegres, y no tengan que recurrir a sus vicios para sentirse seguros o para sentirse serenos. Y ya para terminar, te pido que a mí y a toda esta familia nos concedas muchísima sabiduría y gran inteligencia para poder guiar a nuestros hijos con vicios, para que no los despreciemos, sino antes bien, sepamos abrir nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser, para acoger a estos hijos enfermos y poder encaminarlos hacia lugares maravillosos y poder guiarlos para que salgan de esos vicios. Oh Virgen María, la familia es muy importante, por eso, ayúdanos a nosotros, te lo pido con todo mi corazón. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Madre, cuida de mis hijos con vicios, ayúdales para que se conviertan y se arrepientan de todos los errores que están cometiendo. Amén, amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos, te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Amén.